Se veía venir lo que finalmente ocurrió en estas últimas horas, que es el anuncio formal por parte del gobernador Ricardo Quintela de que no habrá aumento de sueldo con los salarios del mes de marzo de los empleados públicos de la provincia de La Rioja. En realidad, no existe nada legalmente que obligue al gobierno provincial a aumentar los sueldos en el mes de marzo. Lo que pasa es que desde la gestión de Pedro Herrera, luego la de Sergio Casas y ahora la de Ricardo Quintela, estaba la expectativa generada a partir de los diferentes casos que se fueron completando de que siempre en el mes de marzo se otorgaba el incremento. La realidad es que el gobierno argumenta en este contexto de crisis no podemos dar un aumento de sueldo. Es más, los propios funcionarios en privado y hasta algunos lo están diciendo públicamente reconocen que el plan de gestión que el gobierno provincial tenía pensado ha quedado de lado a partir de que hoy la prioridad es dar respuesta a la crisis generada por esta paralización de la economía de la mano de esta pandemia mundial. Puntualmente va a haber respuestas para los sectores informales, va a haber respuestas para los sectores formales de la economía privada, pero los empleados públicos de La Rioja no van a tener en el mes de marzo incremento salarial. Lo que hay que decir es que marzo va a ser el primer sueldo, es decir, cuando se cobre en el mes de abril, primer sueldo ya sin el bono de los 4.000 pesos y con el sueldo como era hasta noviembre del año pasado. Uno de los primeros datos económicos que empieza a dejar este fenómeno del coronavirus, los sueldos de marzo de los empleados públicos de la provincia de La Rioja se cobrarán, pero sin aumento salarial.